Bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a Segundo Encuentro Justicialista. En este encuentro nos está acompañando el compañero Ignacio Clopet. Mi nombre es Darío Gata, seguramente todos me conocen por el programa Peronismo Puro. Esto es una idea de Mirta Bruna, de Camino Peronista, y de Beto Martínez, quien es el director de este canal y quien conduce Alternativa Solidaria, que va todos los lunes a las 21 horas, y también en la producción está Araceli Juárez. Y también queremos agradecer al compañero Gustavo Fernández, el Beto, por su colaboración con nuestro programa. Aquí lo tenemos al compañero Ignacio. Él es historiador, es abogado, ha escrito varios libros, entre ellos los orígenes de Juan Perón, Perón íntimo, Perón en Roma, cartas inéditas. En esta ocasión Ignacio nos va a hablar de los orígenes y mitos y verdades de Juan Perón, y sobre todo, cómo el general Perón se formó intelectualmente, y también algunos otros temas más que él los va a ir incorporando a medida que va hablando. Bueno, Ignacio, te dejo la palabra y arrancamos este segundo encuentro justicialista. Darío, buenas tardes, buenas tardes a todos los que veo aquí, Claudia, Mirta, Olga, Carlos, etcétera, algunos nombres no están. Para mí es un placer que me convoquen a esta actividad. Hace tiempo que vengo, no lo tomen a mal lo que voy a decir, vengo predicando a Perón. Necesitamos más predicadores para que la gente se convenza y que vuelva a Perón. Hoy en día muchos se arrogan el título y el carácter de ser peronistas, pero la verdad es que si vos te pones a escarbar, te vas a dar cuenta que hay muy poco de peronismo, hay muy poco conocimiento de la doctrina de Perón, y por eso yo estoy hace años predicando a Perón, predicando al hombre, al humanista, al cristiano, al revolucionario, a la persona que transformó la Argentina, al hombre que hay un antes y un después en la Argentina moderna, que fue Perón. Y lo que yo sostengo es que esta historia, la biografía y la historia de Perón, se ha venido contando, diría yo, como con un ojo tapado. La realidad es que lo que se ha venido difundiendo a lo largo de tantos maestros que nos han precedido y que han hecho huella en contarnos la historia y la biografía del general. Me he dado cuenta de que muchos de ellos han estado condicionados por la coyuntura o condicionados a no contarnos toda la realidad y toda la verdad sobre su familia, sobre su crianza, sobre sus orígenes, sobre su formación. Y muchos han intentado hacer una construcción ideológicamente o políticamente correcta para que el peronismo se sienta identificado más con su líder. Y entonces cuando los historiadores realizan esa tarea, hablo de historiadores, hoy están de moda los periodistas de investigación, hoy hablan los sociólogos, hoy hablan, qué sé yo, los médicos, hoy cualquiera se arroga el carácter de contar historia o de hacer historia. Y la verdad que hacer historia es una ciencia. Así como la política es un arte, la historia es una ciencia. Y para hacer ciencia necesitas tener alguna formación científica como para no hacer una improvisación de lo que implica escribir historia. Porque si no caemos en miradas obtusas, en subjetividades, en construcciones de relatos, en construcciones hechas a corte y confección, según el que lo escriba. Si son aquellos que lo exaltan a perón, entonces lo canonizan y lo endiosan. Y nos muestran un perón como si fuera un dios. Y después tenés en la otra parte del péndulo aquellos historiadores o periodistas o sociólogos o lo que fuera, que lo demonizan y le echan la culpa de todos los males de la Argentina. Y entonces nos muestran una especie de diablo, de diablo que por su culpa la Argentina está frustrada y que por su culpa la Argentina está en donde se encuentra. Y entonces no hay, o prácticamente hay muy poca obra objetiva, desapasionada, una obra, diría yo, que refleje los hechos reales o que muestre los hechos concretos sin necesidad de utilizar cosmética. No, la cosmética sirve para embellecer o para ocultar algún defecto, ya sea para exaltar la belleza o para ocultar un defecto. En la historia es peligroso el tema de la cosmética, porque nosotros por ahí ocultamos algo o exaltamos algo que no es lo que realmente pasó. Y eso es lo que pasa en la vida y en la obra de Perón, que ha habido de todo, y han hecho las construcciones de todo color, de todo tipo, desde decirle que era un pedófilo, desde decirle que era un ladrón, de que él robaba, de que se robó todo el dinero, después de que era un populista, como si ser populista fuera un pecado, y se ha dicho que gracias a Perón empezó la corrupción en el país, y le echan todos los males, recaen su nombre. Todos los males. Y esto pasa porque la historia que se intenta escribir no se aferra a los hechos concretos, no hay documentos que respalden lo que se afirma. Y la historia sin documentos es historia berreta, es historia inventada, es novela, es fábula, es construcción, es proyección. Y la proyección es negativa, porque cuando vos proyectás o haces una proyección sobre lo que vos creés que Perón hizo, entonces ahí comienzan los problemas. Y otra de las cosas que también yo pongo en hincapié, es que también tenemos que evitar los traductores de Perón, o los intérpretes de la doctrina de Perón. Que hay que tener mucho cuidado con eso. Porque la doctrina la encontramos en sus escritos, en sus obras, la encontramos en sus discursos, encontramos reportajes, encontramos un montón de información que proviene directamente de él. Muchísima información que proviene de él. Y entonces, no tenemos necesidad. Aparte, Perón era un tipo que hablaba con tanta llanura y con tanta claridad. Si había algo que no era rebuscado, no era gongorino, no se hacía el intelectual, no hablaba en difícil, era un tipo tan llano, tan franco, tan sincero, tan auténtico, que la realidad es que no necesitamos que venga ninguno, ni José Pablo Feynman, o que venga Galazzo, o que venga cualquiera de estos tipos que hacen las interpretaciones de lo que ellos creen que Perón nos quiso decir. No, muchachos. Si ustedes quieren, hagan la construcción del Perón que ustedes quieren, pero no me digan quién es Perón, porque a Perón, vos lo ves, lo escuchás, lo lees, y no necesitas que nadie te traduzca ni que te explica lo que te está diciendo. A ver, le digo a los políticos de hoy, ¿quieren entender o quieren hacer peronismo? ¿Quieren solucionar los problemas que hay en el gobierno y que hay hoy después de esta severa crisis pandémica? Bueno, hay un diccionario que se llama Juan Domingo Perón. Diccionario de política. ¿Quién lo escribió? Juan Domingo Perón. ¿Y cuál es el diccionario? Todas sus obras. Perón tiene respuesta para todos los problemas que hoy se están presentando en la Argentina y en el mundo. Porque él tuvo una capacidad que sobrepasó, sobrepasó ampliamente las fronteras de lo imaginable. Él es un hombre que siempre jugó varias ligas mucho más allá de lo que lo rodeó. Y por eso el diccionario es es el diccionario político más claro que hay. ¿Vos querés conocer o querés resolver los problemas que hay hoy en la Argentina? Anda al diccionario de Perón. Anda a ver qué dijo Perón. Anda a ver cómo actuó Perón. Anda a ver qué consejo te dio Perón para resolver estos problemas que hoy tenemos. Y a través del contraste, que es algo que a mí es uno de los libros que escribió Romano Guardini, uno de los grandes teólogos que influenció enormemente en la doctrina de Bergoglio. Guardini tiene un libro que se llama El contraste. Que es genial ese libro porque a través de los contrastes uno puede perfectamente hacer comparaciones y poner en evidencia sin necesidad de enfrentarte cómo alguien está equivocado o qué es lo que debes hacer para corregir tu camino a Romano. Con esta introducción que me parecía precisa hacerla como para poder hacer una aproximación a este personaje. O sea, Perón es un hombre es un hombre inmenso. Yo hablo del universo Perón. Es un universo el universo no tiene no tiene límites y a lo largo que yo vengo estudiándolo a este hombre y su vida su vida íntima sus cuestiones personales es donde a mí me permite poder comprender su vida pública porque su vida pública no es una casualidad. A ver a Perón no lo eligieron con un llamado telefónico para decir vas a ser el presidente. Perón es Perón ¿entendés? O sea, Perón es Perón él es un jefe fue un líder natural es el que construyó el movimiento político más importante que ha dado el siglo XX en la Argentina y me atrevo a decir en el mundo porque sigue teniendo vigencia después de más de 75 años de presencia en la vida política. pero bien yendo a los temas que me pediste porque si no estoy estoy estremando disculpame Darío que cambie por ahí este enfoque pero me parece apropiado decirlo. Acá lo que decimos es ¿por qué es importante conocer las raíces de este hombre? ¿por qué es importante conocer la crianza de este hombre? Porque si nosotros conocemos sus raíces conocemos su crianza conocemos quiénes son los que lo han influido quiénes son los que lo han criado los que lo han educado vamos a poder comprender con mucha más precisión por qué ese hombre transformó la Argentina porque esto no es casualidad Perón nace en el seno de una familia que podríamos decir que es una familia acomodada no es una familia de gente pobre no es una familia sin recursos todo lo contrario Perón nace en una familia acomodada al decir acomodada decimos que por ser una familia acomodada él pudo ingresar al colegio militar pudo hacer la primaria y pudo hacer la secundaria en 1895 donde él nace en Lobos provincia de Buenos Aires no había acceso libre a la educación ni primaria ni secundaria ni mucho menos hablar la formación terciaria universitaria pensemos que su abuelo el doctor Tomás Liberato Perón fue el único doctor recibido en medicina en el año 1868 un solo médico recibido en 1868 en la universidad de Buenos Aires no había en otras universidades estaba la de Córdoba que era la más antigua y alguna otra universidad en el interior del país pero la realidad es que fue el único médico recibido en el año 1868 si nosotros pensamos en esa realidad pensemos hoy cuántos miles de profesionales se reciben hoy en la Argentina y que se vienen recibiendo desde que Perón abrió la universidad para todos porque antes de Perón la universidad era para unos pocos cuando vos ves yo veo por ejemplo el cuadro de los graduados en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en el año 1925 y 1926 entre los cuales está la fotografía de mi abuelo que fue diploma de honor yo veo que en ese cuadro aparecen solamente 25 graduados nada más estamos hablando en dos años de la universidad pública la única que existía por universidad privada no existía y no había acceso a esa educación era un embudo la Argentina si vos estabas en la parte angosta pues tenías todos los beneficios pero la mayoría de la gente estaba en la parte gruesa del embudo o sea se tapaba el embudo ¿por qué? porque no había posibilidad de progreso no había lugar para que alguien pudiera para que alguien pudiera acceder y pudiera tener la posibilidad de avanzar socialmente no había esa posibilidad esa posibilidad estaba cerrada en la Argentina Perón estaba entre las familias acomodadas la familia de Perón estaba ¿por qué? porque su bisabuelo que vino de Génova llegó en 1831 a Buenos Aires y ese abuelo de Perón que Perón decía que era hijo de un médico genovés lo cual es falso Perón no conocía sus orígenes él no se preocupó por indagar sus orígenes Perón ignoraba de dónde venían sus orígenes yo descubrí que ese señor que se llamaba Tomás Marius Perón que de apellido Perrón en realidad con doble R y sin tilde en la O era un señor que había nacido en Génova pero que su padre no era médico sino que era contador público y que su padre era francés y no era italiano quiere decir que Perón los ancestros italianos los tiene por su bisabuela de apellido Poggi ¿no? se llamaba Poggi la bisabuela de Perón el bisabuelo era la tatarabuela de Perón era Ana Poggi el bisabuelo era Tomás Marius que fue el que vino de Argentina y el esposo de la tatarabuela de Perón era Giuseppe Perón nacido en Francia tenedor de libros y eran hijos de una familia rica de la Provence en Francia que tenían una fábrica y se dedicaban al comercio de las telas de sedas y algodones y eran una familia poderosa que cuando llegó la revolución francesa ¿qué hicieron? los revolucionarios franceses le confiscaron los bienes a los Perón y para que su cabeza no fuera degollada en la guillotina tuvieron que huir y se fueron a vivir a Italia esa es la experiencia de los Perón ahí tenemos al inmigrante Perón que llega en 1831 en plena confederación argentina y después por el lado de su mamá los Sosa Toledo eran criollos eran criollos que descendían de los conquistadores llegados a América en el siglo XVI y al ser criollos Perón puede ostentar y de hecho ostenta 16 generaciones en línea troncal hacia atrás donde llega a los grandes a la mencia Calderón Ovando la viuda de Juan de Sanabria y la gran heroína del Paraguay que llegó con las primeras mujeres blancas para hacer el mestizaje en América Perón se da el lujo de tener esa historia detrás suyo él no se como no conocía a esos ancestros él no se no se vistió con ropajes de la oligarquía vamos a decir la verdad el abuelo el abuelo de Perón el doctor en medicina fue diputado de Mitre fue diputado mitrista fue amigo de Avellaneda fue amigo de Mitre lo mandaron a París después de la fibra amarilla este señor era un perfecto oligarca un doctorcito de Buenos Aires como generalmente se lo llama y este señor empezó a tener relaciones carnales con la enfermera Dominga Dutey que fue la abuela de Perón y tenía relaciones sexuales con esta señora la tenía como oculta ¿por qué? porque era una enfermera y él era un doctor entonces empezó a tener hijos con esta señora y en vez de reconocerlos en los bautismos él se ocultaba y iba Dominga sola ¿y qué hacía el doctor Perón? que él fue el que cambió el apellido Perrón por Perón mandaba a su hermano para que sea padrino de ese hijo que él no reconocía que él en el bautismo no aparecía todavía no había registro civil conste que él no iba al bautismo para reconocer y así tuvo dos hijos con Dominga Dominga había era esta una mujer de ascendencia vasca sus padres eran nacidos en Iparralde en lo que se dice el país vasco en Francia eran oriundos de dos pueblitos uno que se llama Baigorri y otro Banca son dos pueblitos que yo tuve el placer de conocer de visitar las casas donde nacieron esos ancestros de Perón de visitar las piedras bautismales donde fueron bautizados esos esos bisabuelos de Perón y tuve el placer de 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 tomar contacto con los intendentes y que se ponga una placa de reconocimiento aquí nació el bisabuelo de Perón aquí fue bautizada la bisabuela de Perón la realidad es que esta señora Dominga se había casado muy jovencita a los 15 años con un vasco como ella era muy común que los que los inmigrantes en la primera en la primera generación se terminaran casando entre ellos y después era donde se empieza a producir lo que es la relación entre italianos con vascos vascos con españoles vascos con polacos españoles con húngaros etcétera etcétera pero generalmente cuando llegaban a la Argentina se reunían todos y se casaban entre ellos eran de pueblos vecinos muchos eran monolingües o sea la bisabuela la abuela de Perón Dominga Duté y sus padres hablaban el euskera que es el idioma vasco no hablaban el francés porque ahí se hablaba el euskera y entonces tuvieron que venir con el euskera al Uruguay llegaron al Uruguay se radicaron primero en Uruguay en Paysandú llegaron a Montevideo de ahí pasaron a Paysandú ¿por qué pasaba eso? porque hoy que es el día de la soberanía nacional Rosas estaba en conflicto con los franceses tanto en 1838 como en 1845 y es en 177 aniversario de la batalla obligado los que venían los inmigrantes que venían de Francia no llegaban a Buenos Aires porque había mala prensa para que vinieran los franceses y entonces los franceses se quedaban en Uruguay ¿y qué hacían ellos? llegaban a Montevideo se iban al interior y después cruzaban el río el río Uruguay o cruzaban el río Paraná y venían para la Argentina que era un lugar donde había mucha más prosperidad que en Uruguay y así es como los bisabuelos vascos de Perón llegaron a Buenos Aires y el bisabuelo vasco Jan Dutey tenía una una zapatería a 50 metros de la Plaza de Mayo sobre la calle de Felizán y por eso sus hijos eran bautizados en la iglesia de San Ignacio que era la iglesia la catedral al sur se llamaba en ese momento y eran bautizados en esa iglesia excepto Dominga que fue bautizada en Paysandú la abuela de Perón era uruguaya bien ¿por qué cuento estas cosas? porque precisamente esa mujer que sufrió la discriminación de la pared de su pareja que después se casan 18 años después de haber nacido sus hijos el doctorcito Tomás Liberato se casa con Dominga Dutey se casan por civil y se casan por la iglesia pero este señor no reconoce en ninguna de las dos ceremonias los hijos nacidos prematrimonialmente él va al registro civil solo sin su esposa y anota a Mario Tomás Perón como hijo de él y hijo de Dominga y anota a sus otros dos hijos y en el caso del tercer hijo que se llamaba Carlos Perón no anota quién era su madre porque aparentemente Dominga no habría sido la madre de ese tercer hijo que tuvo el doctor Perón estas injusticias sociales son las que Perón lo van a marcar por el resto de su vida los padres de Perón se van a vivir a la Patagonia en 1901 Perón y su hermano Mario Avelino van con ellos en esa primera experiencia llegan a Río Gallegos de Río Gallegos pasan al Chubut Chubut van a Puerto Camarones y finalmente se terminan radicando en Sierra Cuadrada donde puede adquirir gracias a los beneficios que había para los que se dirigían a esos pueblos abandonados en el medio de la Patagonia tenían facilidades para comprar algunas tierras y algunas hectáreas como hizo Mario Tomás y compró una estanzuela en Sierra Cuadrada Perón que en ese momento tenía seis años cuando los padres se van a vivir al sur acompañan a sus padres pero a fin de 1903 los padres como ya el colegio en Camarones no había posibilidad de seguir avanzando yo publico una fotografía en Perón íntimo de Perón con sus compañeros en Sierra Cuadrada perdón en Puerto Camarones en 1903 donde vamos a ver que había chicos como si tuvieran cuatro años había chicos como si tuvieran doce años o sea prácticamente no había no había grados no había grados sino que había enseñanza y se enseñaba al chico de doce años como el de cuatro años de la misma manera la cuestión es que los padres resuelven enviar a sus hijos a sus dos hijos al cuidado de su abuela aquí en la ciudad de Buenos Aires y entonces la abuela los recibe junto con sus dos hijas del primer matrimonio Valdomera y Vicenta Martirena las tías bravas las bravas tías de Perón que aparte de ser bravas eran educacionistas ellas tenían un colegio un colegio general San Martín cerca de la iglesia de Nuestra Señora de la Merced y es ahí donde Perón acude en los primeros años cuando llega a Buenos Aires y él vive con su abuela y con sus tías y esa abuela y esas tías son las que lo crían a Perón son las que le dan las primeras herramientas son las que le enseñan las primeras letras son las que le infunden el cristianismo Perón es un hombre humanista y cristiano gracias a la crianza de esas tías y de esa abuela que son las que le enseñan a rezar el breviario son las que lo mandan a la escuela de doctrina cristiana de Monseñor Razore ahí en la basílica de Nuestra Señora de la Merced en hoy calle Reconquista y Perón una basílica donde San Martín se casó con su esposa Remedios de Escalada es una basílica de las más antiguas que tiene Buenos Aires Perón entonces esas tías son las que los forman y le dan a Perón algo que es esencial en la doctrina justicialista que es la sensibilidad social no se puede ser peronista si no tenemos sensibilidad social eso es excluyente es excluyente o sea el peronista que no tiene sensibilidad social no es peronista se dirá que es peronista pero no es peronista y Perón construye su personalidad en esa sensibilidad social que lo va a componer a lo largo de toda su vida desde que es un niño hasta que muere en el año 74 o sea lo que hay en Perón hay una personalidad unívoca no hay fracturas no hay no hay progresos no hay adaptaciones no hay progresía en Perón lo que hay en Perón hay una formación clásica culturalmente clásica sensible y con una gran formación de la lectura de los clásicos porque Perón agrega los clásicos criollos como el Martín Fierro y el diccionario araucano argentino araucano español porque Perón aprende el idioma araucano y hace un diccionario araucano hay que ver la genialidad de ese chico porque Perón estuvo con los araucanos mientras iba a la Patagonia que pasaba solamente pasó sus primeros años del año 1901 a 1903 y después iba a pasar los veranos pero nada más después él volvía a sus actividades en la escuela primaria y secundaria acá en Buenos Aires y Perón lo que se vuelca es a la lectura de los clásicos greco-latinos que son los que a Perón lo marcan para el resto de su vida y él tiene un testimonio que da que yo lo voy a leer si me permite cuando hace referencia a su ya en su vida militar él dice hay dos tipos de militares jóvenes los que se quedan siempre en el casino jugando al billar a las cartas o charlando simplemente y los que están inquietos para la vida y el mundo yo era de estos últimos estos dos libros me introdujeron la necesidad de instruirme de educarme intelectual y moralmente el primero está escrito por un padre a un hijo natural a quien educa a través de un epistolario que es único está hablando de las cartas de Lord Chesterfield a su hijo Felipe Stanjo es un libro que es raro conseguir hay algunas ediciones que se consiguen es un libro caro pero que Perón lo utiliza como una herramienta para comprender la vida social y el otro libro que él el otro es el cultivo de la personalidad del espíritu uno el cultivo de la personalidad social y otro el cultivo de la personalidad del espíritu que es Plutarco que no escribió historias dice Perón sino hombres empieza con Ciro y desfilan muchos grandes yo tenía 18 años y era lógico me sentía Aníbal me sentí un grande pues Alejandro para mí es el más grande conductor y la conducción como le dije es un arte especial un arte que en lo político trata de resolver una asociación de hechos concretos Alejandro que no en balde había sido educado por Aristóteles a los 24 años ya estaba preparado para la grandeza con solo 50.000 atenienses vence a un millón de persas no quería glorias pequeñas glorias de fulleros dice Perón una vez alguien le preguntó a dónde quería llegar y sabe que respondió a no perder la esperanza esos libros han sido fundamentales yo he sido presidente pero en el fondo soy antes que nada un maestro yo me dediqué a lo que consideraba principal el gobierno humano y para ello hay que ser maestro esto lo dice Perón me gustaría que Alberto Fernández lea a Perón me gustaría que los que nos gobiernan hoy lean a Perón que vayan a formarse como humanistas y como cristianos y no como socialdemócratas y como anticristianos porque lamentablemente hoy estamos en ciernes de muchas cuestiones que están tomadas por hilos y que quieren hacer quieren pensar que hay modernidad y que la modernidad es hacia donde nosotros debemos ir Perón no planteaba la modernidad Perón lo que planteaba era la dignidad humana Perón lo que planteaba era la defensa de la vida humana Perón lo que planteaba era la integración social de los trabajadores y del pueblo Perón hablaba de dignidad en el trabajo Perón hablaba de crear fuentes de trabajo de fomentar la industria nacional de utilizar materias primas nacionales eso era la verdadera soberanía que Perón planteó y no tantas otras barbaridades que hemos visto después del año 55 hasta que Perón vuelve en el 73 y que hemos visto desde el año 76 hasta incluso el día de hoy hasta incluso el 20 de noviembre del 2020 Perón se forma en esos clásicos y eso y ahí y agrego el Martín Fierro porque ahí está el amor a la tierra el amor a la patria el amor al criollo el amor al gaucho el amor al patriota el amor al hombre de códigos al hombre de tierra adentro donde también están unidos los pueblos originarios y donde también están unidos el mestizaje donde también está unido esa gran América Latina de la que el Papa habla como patria grande como las llamaron San Martín y Belgrano y y y también Bolívar en el norte de América del Sur Perón piensa esa Argentina ya con 18 años ¿por qué? porque a los 18 Perón se forma en ese colegio militar donde era un colegio militar que estaba pensado para formar a la elite de la Argentina tenían una formación prusiana era una formación de primera categoría y los que no llegaban a ese lugar porque el embudo volvemos al tema del embudo de comienzo eran ciudadanos de cuarta no había acceso no había derechos no había no había progreso la Argentina sí éramos quinto país del mundo y con eso los intelectuales y economistas se han perdónenme el término masturbado diciendo que estamos éramos el quinto lugar del mundo y hoy ¿dónde estamos? éramos el quinto lugar del mundo porque éramos el pañuelo o éramos el calzoncillo del imperio británico ¿no? éramos éramos lo que recibíamos la basura del imperio británico y por eso nos ubicaban en ese lugar por eso Argentina hacía negocios para unos pocos y la mayoría se cagaba de hambre esa es la realidad de lo que pasaba antes y eso es lo que Perón observó observó en la injusticia social de su familia en la discriminación a su abuela observó cuando fue al colegio militar y se dio cuenta que lo que querían hacer era lavarles el cerebro y enseñarles una historia sin contenido un país sin destino un país hecho una colonia la Argentina era colonia y fue preparada para seguir siendo colonia hasta que Perón dijo un día hasta acá llegamos la colonia se terminó en el año 43 cuando la revolución dijo basta muchachos se acabó la fiesta de la década infame se acabó el fraude vamos a empezar a ordenar este país pero hasta ese momento Perón se formó en sus lecturas se formó con los criollos se formó con los paisanos con Sixto Magallanes que era peón en lobos se formó con los peones que estaban en la estanzuela del padre en el sur Perón se formó estando en la escuela de suboficiales que fue una escuela de vida ahí hay otro texto de Perón que vale la pena que se los comente porque es porque él habla de lo que fue la escuela de suboficiales para él de lo que significó la escuela de suboficiales para él cuando tuvo que ingresar Perón dice lo siguiente la escuela de suboficiales fue también una escuela para mí allí tomé contacto con legiones de muchachos humildes que venían de todas las latitudes de la patria de cada uno de ellos aprendí un poco por esas virtudes que la tierra da mediante la escuela grandiosa que es el dolor de la propia tierra y que no iguala ninguna otra escuela de la vida comprendí con ellos por qué con ellos convivía día y noche muchas veces era yo su propio enfermero Perón les caía mal a los camaradas de la milicia a los oficiales que él pasara horas y se fuera a comer con los zumbos como le decían con los ciudadanos de tercera Perón aprendió de ellos entendió la realidad social o sea lo que hizo fue encarnarla en su entraña su entraña la traía porque había visto la injusticia en su familia pero aparte de traerla en su entraña él la comprueba fehacientemente en esta realidad que tuvo a su alrededor y eso fue lo que le permitió a él empezar a comprender cómo había que transformar y qué había que cambiar en la Argentina para que dejara de ser una colonia que había que cambiar en la Argentina para que dejara de ser una estrellita de la bandera de los Estados Unidos y eso es lo que Perón empezó a construir lo construyó cuando fue oficial cuando lo mandaron a reprimir a la fábrica en Santa Fe una fábrica que era de los ingleses los militares los usaban para reprimir a los obreros y Perón llega y habla con los obreros y les pregunta qué pasa y los obreros le dicen no nos dan alimentos no nos dan ropa nos tienen en condiciones indignas y Perón en vez de reprimir habla con los dueños de la fábrica y le dicen hasta tanto no le restituyan todas estas cosas esta gente no vuelve a trabajar o sea Perón en ese momento estamos hablando de 1914 1914 Perón tenía 19 años y a los 19 años se enfrenta a los dueños de la empresa de la empresa esta o de la fábrica de origen inglés y les pone los puntos sobre las cienes eso era Perón ahí tenemos al verdadero Perón y ese Perón se va a potenciar a lo largo de la historia porque después él va a ir a la escuela a la escuela superior de guerra donde se consagra como oficial de la escuela superior de guerra es profesor de historia militar es profesor de estrategia empieza a leer a todos los autores de la política y de la estrategia mundial Maquiavelo Liderhart y comienza a darse a tener una una formación propia empieza a leer a los autores revisionistas a través de su cercanía con algunos miembros de Forja no del nacionalismo oligárquico no del nacionalismo fascista no del nacionalismo católico ni tampoco del nacionalismo pagano que existían en ese momento sino que él se frecuenta a Manzi frecuenta a Disépolo frecuenta a Jauretche frecuenta a los que eran de Forja y él lee los cuadernos de Forja como lectura prácticamente obligatoria para poder estar enterado de cuál era la realidad de lo que pasaba por eso las transformaciones después fueron se fueron cumpliendo todos esos anuncios todos esos proyectos después se fueron cumpliendo lo quisieron vincular al golpe del 30 y Perón no tuvo nada que ver con el golpe del 30 si bien es cierto que a él lo obligan porque él lo va a ver a Descalzo que era el capitán que lo había formado en Santa Fe y en Entre Ríos Descalzo estaba en la conspiración y él lo va a ver a Descalzo para decir yo no quiero saber nada con esto y Descalzo que era un poco el mentor lo obliga a Perón a participar de la revolución del 30 pero Perón se anima a escribir una carta a los meses de la revolución al General Sarove donde le dice y le critica el acto revolucionario y le critica que los militares no tenían por qué gobernar sino que tenían que estar en otro lugar la realidad también es esa como diciendo los militares usurparon algo que no les correspondía esa es la realidad sobre Perón pero hay algunos ideólogos o peronólogos o gente de carta abierta que dijeron que Perón había sido y que había frecuentado y que había sido uno de los hombres claves en la revolución del 30 una de las grandes falsedades de la historia ¿por qué? porque generalmente la realidad perdón que te corte que vayas redondeando por una cuestión de tiempo más que nada todavía no empecé así que dale tenés un tiempito más todavía está bien pero todavía no empecé te aviso o sea la realidad es esa perdóname te pido perdón como te dije hoy no tengo nada preparado o sea esto está todo acá y yo lo comparto y pido perdón si soy un poco no no que tengan paciencia tiene su primera vamos a hablar de las tres misiones en el extranjero y terminamos con esto y dejamos el tema de sus amoríos para otra vez el Perón romántico el Perón el Perón que se le rompe el corazón que se enamora de la hija de un coronel muy jovencita cuando lo invitaban lo invitaba el coronel a Córdoba porque Perón no tenía a veces donde ir los fines de semana cuando era cadete la hija del coronel Vicat que la historia ¿sabes qué? esa hija del coronel Vicat que se llamaba Elena Vicat vivió en el departamento de acá arriba de mi madre donde yo estoy ahora vivió hasta el año 72 acá fue vecina mía nosotros la habremos hecho maldades porque éramos seis somos seis hermanos cinco varones que éramos unos diablos y alguna maldad la debemos haber hecho a esa pobre señora que fue el primer romance de Perón al menos conocido al menos conocido porque Perón Perón le tiró los galgos siendo muy jovencita la primera misión que tiene Perón en el extranjero es una misión de límites donde él trabaja en la zona de Formosa y límites con Bolivia y límites con Paraguay él ahí es donde se agarra fiebre amarilla tiene algunas enfermedades creo que también paludismo sufre algunas enfermedades por esa misión que lo tuvo prácticamente como cuatro meses en esa zona esa misión militar es la primera que Perón tiene en el extranjero la segunda misión es la chilena que yo en el libro Perón íntimo la desarrollo intensamente porque yo creo que lo único que se había escrito sobre esa época es el libro de un señor que se llama el espía Juan Domingo Perón que Perón fue a hacer espionaje en Chile los dos años que estuvo como agregado militar yo le diría a ese autor que no lo voy a nombrar para no hacerle porque en realidad el libro no merece no tiene un gran valor histórico todos los agregados militares hasta el día de la fecha hacen espionaje todos el espionaje implica ver lo que pasa en el país ver si hay algún vínculo o algo con el país a quien vos estás representando en tu misión militar o en tu misión diplomática y hacéis informes sobre lo que estás viendo los agregados militares están para eso la misión es esa o sea que la realidad que digan rascándose las vestiduras Perón hizo espionaje en Chile sí chocolate por la noticia como dirían los chicos como decíamos nosotros cuando éramos chicos claro que sí que hizo espionaje ahora bien la realidad es que Perón desarrolla en Chile una misión a mi modo de ver revolucionaria y muestra un Perón sin límites en una actividad en todas las esferas que pudo ¿por qué? porque Perón pronunció discursos en actos públicos clases magistrales en las escuelas militares conferencias radiofónicas en Radio El Mercurio cenas con argentinos y chilenos en distintos lugares de Santiago su vinculación con los políticos con Alessandri y con el que después fue presidente que ahora no recuerdo cuando fue Perón en el año 53 ya me va a salir el nombre bueno se me van los nombres pido disculpas que fue presidente de la república precisamente cuando Perón también fue presidente de la república Iván y es del campo a todos ellos Perón los trata siendo más jóvenes y aparte también Perón se da el lujo de crear un club para los lustrabotas y los canillitas en Santiago de Chile pidiendo autorización a las autoridades políticas chilenas porque Perón el tema del deporte para Perón era una herramienta inclusiva lo había hecho estando en Paraná lo hizo acá en Buenos Aires en Flores cuando creó un club de fútbol que se llamó Juan Domingo Perón para los chicos de la calle y creó este club para los lustrabotas y canillitas en Santiago de Chile precisamente porque el deporte lo que hace es igualar es equiparar vos podés jugar en el mismo equipo podés jugar el hijo de un trabajador con el hijo de un ministro con el hijo de un profesional y el deporte igual y Perón lo tomó como una herramienta inclusiva y entonces ahí es donde Perón empieza a desarrollar lo que se llama el desarrollo de su geopolítica mirando América Latina y enfrentándose a las políticas norteamericanas ya lanzadas por la famosa doctrina Monroe y Perón empieza a trabajar hace toda una tarea de desmenuzar las enseñanzas de San Martín y de Bolívar y de empezar a pensar en una América Latina unida en una gran patria grande esa misión en Chile donde él va con su primera esposa su primera esposa se enferma en Chile y tienen que regresar en junio del año 38 regresan a Buenos Aires y su mujer su primera esposa Aurelia Tizón fallece en septiembre del año 38 de un cáncer de útero esa misión en Chile yo llamo el primer ensayo de protoperonismo puesto en escena y donde Perón realmente tiene una actividad intensísima que sobrepasa sus obligaciones como diplomático agregado militar y es ahí donde él hace ese ejercicio y es un ejercicio donde él observa los frutos que él consigue ¿cómo será que los 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 colegas dicen que estaban en presencia de un hombre que era más que un maestro era un era un futuro dirigente como diciendo estamos en presencia de un hombre que sobrepasa las fronteras de ser un simple profesor de doctrina militar Perón regresa a Buenos Aires y la tercera misión es en Europa la tercera misión en Europa es una misión que dura dos años él va él va lo destinado a Italia y él cuando llega a Italia estaba como agregado militar su compañero de Camada Virginia Zucal y Perón lo mandan un año como oficiero del Pino y pasa un año fuera de Roma Quieti Merano Bolsano Vipiteno Turín Milán Aosta Perón pasa prácticamente un año destinado como oficial alpino en el norte de Italia y cómo será que se transforma en un gran militar alpino reconocido por todos sus camaradas hay testimonio de los generales que lo formaron a Perón hay testimonios de compañeros de Perón que fueron oficiales alpinos como él que vinieron a vivir en la Argentina como Luigi Hinchiza de Camerana que yo tuve acceso al diario de Hinchiza de Camerana que está agregado parte de ese diario en Perón íntimo como uno de los hombres que estuvieron cerca de Perón y donde ahí nos vamos gracias a ese diario pude enterarme también de los mitos de esas que dicen que Perón se encandila con las luces del fascismo lo cual es falso también es falso que Perón se vio como Mussolini como también se suele repetir y donde Perón lo que hace es observar toda la realidad de la política europea y de la contienda mundial si querés con esto terminamos porque me faltan muchas más cosas siempre siempre es un gusto escucharte y las cosas los aportes que decís la verdad que vienen para los compañeros vienen bárbaros vienen bárbaros para el peronismo en general porque son aportes que dan mucho conocimiento y que ponen blanco sobre negros sobre algunas cuestiones del general Perón sobre muchos mitos que hay con esto los cuales venís despejando Ignacio nos estamos quedando sin tiempo y bueno me gustaría digas unas palabras como para cerrar así te doy yo que sé dos o tres minutos como para que puedas cerrar vos y antes antes de que vos comienes a hablar les recuerdo que este programa se graba los viernes a las 19 horas y después esto se emite los miércoles a las 21 horas por TV Clip Canal 16 les recuerdo que es una idea de Mirta Bruna de Camino Peronista y de Beto Martínez quien es el director de este canal y quien conduce Alternativa Solidaria que va los lunes a las 21 horas precisamente por este canal en la producción está Araceli Juárez y también queremos agradecer al compañero Gustavo Peto Fernández por su colaboración con nuestro programa bueno ahí tenés Ignacio unos minutos para cerrar y cerramos con vos directamente el programa Darío muchas gracias a vos y a todos por estar acompañando acompañando esta mateada esta reunión este encuentro te felicito por la tarea que estás desarrollando incentivando incentivando que la doctrina se vuelva a recuperar creo que hoy tenemos tenemos un peronismo un poco relegado los que los que se dicen peronistas no no utilizan la doctrina de Perón utilizan vacían el nombre pero vacían el contenido de la doctrina vacían el contenido de sus enseñanzas y por eso las frustraciones de esta Argentina la Argentina pudo lo que menos tenemos que hacer es como dijo Perón cuando hablé al comienzo es perder la esperanza ¿no es cierto? yo no pierdo la esperanza lo que si hay que tratar de avivar son las brasas de los compañeros para que la doctrina vuelva a prender vuelva a prender como una llama que pueda iluminarnos para que los gobiernos que sucedan a este puedan realmente poner a la Argentina de pie yo creo que hoy la Argentina no está de pie yo creo que hoy la Argentina en la nota sobre soberanía hablé que hay muchísimas asignaturas pendientes y que lamentablemente hoy nos estamos debatiendo si somos soberanos o somos una Colombia yo creo que hoy la Argentina ha tenido un gran retroceso por la falta de identidad cultural por la falta de ir a las fuentes por darle la espalda a la doctrina de Perón que como dijimos al comienzo la doctrina de Perón es un diccionario político impecable para poner en práctica y poner soluciones a tantas frustraciones y a tantas equivocaciones yo creo que si volvemos a Perón la Argentina sale del pozo en el que estamos no sabemos ni aprovechar al Papa a quienes criticamos lo critican los medios lo critican los mismos peronistas o los que se dicen peronistas lo critican los pañuelos verdes lo critican los medios hegemónicos o sea ni sabemos aprovechar a un Papa argentino nos hemos olvidado la importancia que eso tiene también como para poder tener el beneficio de ser el país del que el Papa nació y entonces si no hay un retorno a las fuentes Bergoglio le encantaba hablar del retorno a las fuentes el universalismo a través de las diferencias y el retorno a las fuentes si no retornamos a las fuentes vamos a quedar enjaulados en el laberinto en el que nos sale el escudo y como decía Marechal de todo laberinto se sale por arriba muchas gracias bueno muchas gracias Ignacio y nos estamos despidiendo hasta el próximo viernes a las 19 horas con un nuevo encuentro de diálogos justicialistas bueno muchas gracias Ignacio muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que han estado acompañándonos en este Zoom que vuelvo a repetir será emitido por Canal 16 TV Clip este miércoles próximo a las 21 horas bueno muchísimas gracias Ignacio nos estamos viendo un abrazo para todos gracias